Las fiestas muy conocidas, muy famosas, así es, entonces había, yo creo que en esas épocas había hasta corridas de toros, eso sí me acuerdo algo de eso, cómo no, muy famosas. Pero los recuerdos más bonitos que yo tengo, vividos, son la vida de la fiesta. Cotocoyao, todos los que hemos nacido en Cotocoyao hemos crecido, vivido y crecido y jugado en medio de la fiesta. Eso había antes, en las fiestas, bandas, ruedas, juegos especiales, había bandas de música de los pueblos, bandas del pueblo, eso había eso, había sábado y domingo había con bandas. Es que tengamos cuidado de los yumbos, para mí esto de los yumbos era siempre que veníamos salvajes. Porque resulta que los bailes es la parte más visible que se tiene de este tejido social del pueblo original. Más antes de los gallotas bailábamos, ahora que ya no vengo. Ahora en esta otra fiesta bailé, pero un pite, ya no podé, mejor de aquí hasta abajo a la cancha, ya que ya regresé en las últimas, ya encogiendo las piernas ya no bailé. La fiesta de San Pedro era con bandas, con chichas, priostes y, pucha, ¿qué nomás? Pues no, pues no, era una fiesta, antes era una fiesta grandota, tremenda, donde había pero los disfraces de todo, de toda tradición, ¿no? Se vestían aquí bailaban con la banda, con pingullos, con tambores, con bombos, con lo que sorprende el asunto era hacer, por decirle, hacer la tradición, hacerle más grande a la fiesta. La Virgen del Tránsito, el Corpus Christi, la Yumbada, los San Juanes, el pase del niño de diciembre, en enero, o sea, todo el año de fiesta. Y alguna vez oímos justamente con un hermano Pablo, el que me sigue a mí, los ruidos de los instrumentos musicales con que venían los yumbos, y ver, no recuerdo, no sé si es que mi imaginación les puso también plumas y más colores. No, pusaban plumas, o sea, y todavía hay en Cotacozao el tema este de la yumbada, la yumbada era una cosa así de rigor, y nosotros, claro, nosotros veíamos a través de las ventanas, no era una cosa para... Era nuestra televisión, que no era algo participativo, además éramos muy chiquitos, y veíamos la yumbada, y las distintas fiestas de disfrazados que había, que había los payasos, y la vaca loca, y el oso, y el mono. Mucha de la gente mayor, de los bailarines, dice, o sea, si no hay fiesta, ¿para qué vivir? O sea, si no hay una música, o cómo mover el cuerpo, un color... O sea, no, no tiene sentido, o sea, un Cotacozao sin yumbada, sin San Juan es, no, pues, no hay una identidad, esa es nuestra identidad, siempre ha sido nuestra identidad. En las fiestas aparecen danzantes, que dan muestra de que existimos todavía dentro de la ciudad. Que recupere nuevamente la comunidad a las fiestas, y que sea de la gente la fiesta, y hacer de la gente, y que sea la fiesta de la gente, es que la gente se apropie. Había esos voladores, había las ruedas, donde un tipo se paraba aquí, y le daba la vuelta a las ruedas, y comienza blum, 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 esas eran las vísperas de San Pedro y San Pablo. Gracias.